Vamos a subirle el volumen a esto ¡Ay, Dios! ¿Solo se escucha por un lado o qué cojones? ¿Se escucha por un lado o qué cojones? Os lo voy a subir Esto no es culpa mía, ¿eh? Os lo subo de volumen Vamos allá Vale, todo esto pasó, vale Porque un presidente que hubo en España Que se llamaba Zapatero Tenía dos hijas gemelas Que eran góticas Y entonces a la gente dijo ¡Anda, gente rara! Vamos a traerles a la tele Y yo dije Dadme todo vuestro puto dinero No, no hable, por favor Vale, vale, vale Es más complicado Es más complicado Esto va a ser más complicado Que el puto Outlast Esto va a ser más complicado Vale, vale, vale Es más complicado Es más complicado Esto va a ser más complicado Que el puto Outlast Esto va a ser más complicado Que el puto Outlast Tío No, no, no Me siento orgulloso Lo que pasa es que no me gusta escucharme Puto Lobo Puto Lobo Yo dije que me drogaba en la tele Porque Lobo Que así se llama este chico Fue a la tele a decir No, los otakus son A conectar con el manga Pues yo creo que es más bien Desde pequeña Desde que empecé a ver dibujos Y todo eso Y comencé a ver ya simplemente Solo los dibujos japoneses Y ya cuando fui creciendo Dije Vamos a probar A meternos más Y comenzamos a ir a eventos Y ahí te vas metiendo más en el mundo ¿Y cómo se define la cultura otaku? Pues los otakus son Gente aficionada al manga y al anime Pues que su hobby pi... Esta chica se llamaba Dylan Pues los otakus son Gente aficionada al manga y al anime Pues que su hobby pi... Esta chica se llamaba Dylan Creo Era cosplayer No sé actualmente dónde andará Pero creo que solo lo había aquí Y ella fue en plan representación De los cosplays, ¿vale? De los cosplayer Y no pararon de decirla En plan... No, no era mi novia En plan... Hostia Ah, bueno A ella no trataban de... No, no Esto de que os tapeis los dos Ah, no Ella por ejemplo Ha empezado a tapárselo desde hace poco Yo... No sé, me dejé el flequillo largo ahí Llevas lentillas solo en uno, ¿no? Sí, esto... ¡Muñicos! ¡No! Su puta madre, tío Mira cómo te mira Kala ¡Mira cómo te mira Kala! Mira cómo te mira Kala ¡Mira cómo te mira Kala! Mira como te mira Kala Mira como te mira Kala Patrañas Mira, mira, mira que cara te iba a matar Mira que cara te voy a matar Podemos pasar esto a cámara lenta ¿Tú? 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 Su puta madre, tío Mira como te mira Kala Mira como te mira Kala Mira como te mira Kala Patrañas Eh, bien, ya está, ya ha pasado Todavía tengo las botas aquí Eh, llevo con las mismas botas Llevo, os voy a enseñar las botas Llevo con las mismas botas Más, yo tengo toda esa ropa aquí en el armario Os voy a enseñar las botas ¿Tú? 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 Son mi new rock de toda la vida Son mi new rock de toda la vida Mirad como están Mirad como están de reventadas, eh Mirad como están de reventadas Voy a guardarla No crees que dar tanto tiempo Tanta... Mira como te mira Kala Mira como te mira Kala Dios, le iba a partir el puto cuello Al señor este Ojalá pudiera hacerle zoom Mira como te mira Kala 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 Dios, le iba a partir el puto cuello Al señor este Ojalá pudiera hacerle zoom Mira como te mira Kala Tiempo Tanta atención Tanta importancia Espérate ¿Y si voy poniendo antorchas? Atrás ¿Por qué? ¿Qué? 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 Setas 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 Ya tengo comida Vale Cómete las setas Cómete las setas Bienvenido Visigodo Es verdad Era un antiguo Aquí creo que todavía no había salido el Minecraft Pero este señor de aquí Ya era un niño rata Antes de que los niños ratas nacieran Él ya debe estar con un pie en la tumba Y tú aún con 21 Es un plan sólido Conjuntos y eso Que voy mezclando entre ellos y tal Y tampoco tardo Alerta por cuñao Sí, lo que me gusta es divertirme con mis amigos Ese gran mensaje Un pecado y una pala Bienvenido Visigodo Es verdad Era un antiguo Aquí creo que todavía no había salido el Minecraft Pero este señor de aquí Ya era un niño rata Antes de que los niños ratas nacieran Él ya debe estar con un pie en la tumba Y tú aún con 21 Es un plan sólido De conjuntos y eso Que voy mezclando entre ellos y tal ¿Puede alguien ponerme la música de Psicosis aquí? Esto es un espectáculo Esto es un espectáculo Esto ya tiene que representar a un actor Y yo llego a casa luego Y me quito el disfraz O apago esta cámara y tal No, no Porque yo quiero seguir intentando Y yo sigo queriendo Hacer que mi estética Me hace muy feliz Así que ¿Por qué me la voy a quitar? Es absurdo Es absurdo Tiene una Tiene esa Tiene ese afán Que han tenido todas las culturas Por disfrazarse Por ejemplo El hecho de que en todas las culturas Haya habido máscaras O que haya habido disfraces Es porque hay una manera Por ejemplo El hecho de que en todas las culturas Haya habido máscaras O que haya habido disfraces Es porque hay una manera Y este punto Aunque puedo entenderlo En su experiencia ¿Vale? El hecho de utilizar la palabra disfrazarse Es exagerado Dado que Bueno No sé si lo voy a decir después ¿Vale? Pero la ropa sigue siendo Ropa Tanto mi kimono de aquel momento Como su camiseta a rayas Con corbata ¿Vale? Solo que la mía Mola un quintama y medio más Que representara a un actor Y yo llego a casa luego Y me quito el disfraz O apago esta cámara y tal No, no, porque yo quiero seguir intentando Y yo sigo queriendo Hacer que Que mi estética ¿Vale? Me hace muy feliz Así que ¿Por qué me la voy a quitar? Es absurdo Es absurdo Tiene una Tiene esa Ese afán Que han tenido todas las culturas Por disfrazarse Por ejemplo El hecho de que en todas las culturas Haya habido máscaras O que haya habido disfraces Es porque hay una manera Eh, me quedan dos puertas más ¿Qué podría salir mal? Aquí no parece que haya nadie ¡Eh! Hijo puta Estaba escondido abajo, tío Estaba escondido abajo Estaba escondido abajo Tado porque creo que siempre Hay que tenerse cariño En el pasado, ¿vale? Pero Al menos por mi parte No es ninguna puta fase Cuando tengas hijos Eso no va a pasar nunca Os vais a aburrir Vais a colgar vuestros hábitos Y os vais a vestir Como todo el mundo Ah, no Eso depende de mucha gente No tiene por qué No tiene edad Esto Puedes ver perfectamente A gente de 60 80 años Pero no que se te vas a cansar Dino No Cuando tengas hijos Eso no va a pasar nunca Os vais a aburrir Vais a colgar vuestros hábitos Y os vais a vestir Como todo el mundo Ah, no Eso depende de mucha gente No tiene por qué Esto Puedes ver perfectamente A gente de 60 80 años Pero no que se te vas a cansar Dino No, a mí me gusta mucho Ser así Es diferente Es divertido Me lo paso muy bien ¿Tenéis problemas en casa? Con mis amigos Dios Dios Es que yo ahí estaba ardiendo Por dentro En plan Me ha ido Hot Heads ¿Ya llegan las drogas? ¿Ya llegan las drogas? Entonces ahí la estética Pues bueno Ahí está Pero va a confesarme la verdad Yo estoy convencida De que los padres En una reunión familiar O en algo Y más de compromisos Deben pedir que vayáis Pues eso Digamos más conservadores Da igual Puedo molestar Vale 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 chicos Bueno Mientras preparo todo Recordar Que toda la gente Que no esté suscrita A este canal Tenéis Hasta que me prepare Para suscribiros Si no tendréis que tiraros Al suelo A hacer ejercicio conmigo ¿Vale? Voy a ir lento Voy a ir lento Y pesado Para mí Absolutamente mal Yo me apuntaba Porque es lo que está Necesitando gente joven Oye Que se puede uno divertir Sin necesidad De ponerse hasta las cejas De lo que sea Sino por ejemplo Como esto Haciendo Esta especie Ahí mi cerebro Está pensando Madre de Dios Madre de Dios Ahí mi cerebro Está pensando Madre de Dios Madre de Dios Gran espectáculo Algo así No Disculpe Compraros un anime O sea Compraros anime Vale Compraros puto anime Drogas Respecto al alcohol Ya a mí no me gusta A él no le gusta Y es Es totalmente aceptable Yo no No suelo tomar drogas No sueles tomar drogas Ni tampoco bebes Eh sí Cuando salgo por la noche Sí bebo Pero vamos Sí lo normal No En Valencia también están Yo creo que saben Esa quedada famosa Yo creo que están Todas partes Pero ¿Qué pasa? Mentiroso No, 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 no No Es totalmente cierto Es totalmente cierto A la época De este concurso Yo no había Yo no había tomado nada Nunca Alcohol sí Pero nada más O sea Dije eso simplemente Porque mi cerebro patinó Estaba nervioso Más que nada se suelen reunir En eventos Que se suelen hacer En España Y en todo el mundo Y ahí pues Sobre todo Los de España Pues va gente de toda España Como hace este fin de semana Que ha sido aquí en Madrid ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? El mensaje de abajo Otaku fan de eso ¿Por qué os sentís estafadas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Muchas veces no me pongo así Voy tranquilamente Igual que al instituto No tiene por qué ser Diferente Cuando voy a un evento O cuando voy a un cumpleaños Salgo especial O salgo por el centro Pues entonces A lo mejor sí me lo pongo Pero Tampoco No es que sea todo el día Y Alberto Os lleváis bien con otras tribus ¿No? Yo genial Con broncas ¿No? Yo cuando veo un rapero Me enciendo Imagínate Me rapeo al oído Le hago un ataque mortal Pero la idea es hacerlo bandana ¿Vale? Algo más corta Y sacar los pelos por fuera Y tal cual O sea que Realmente yo Aunque sí que he cambiado mi estilo Y ya no es tan Tan Cantoso y demás Tal No tengo ningún problema En En ponerme pintas ¿Cala con sombrero Murió en batalla? Sí Me puse pedo Y perdí el sombrero ¿Sabes lo que es? Nico, Nico, Douga, Medli Hostia Me suena un montón Tíos Hacerme preguntas serias Antes de meternos Con el directo de Con el Adivina el opening De De Disney Hablemos de cosas serias ¿Qué tal algún plan Para venir a Bolivia? No me han invitado Pues es que me gusta Mi nombre de Eric Si no No habría problema Vale Cuando termine la barra De la casa en Japón Me and the boys En drogas ¿Crearías un canal Para la televisión? No Hay que dejar morir A la televisión Ya ¿Te gustaría venir A Uruguay? Claro que sí ¿Alguna vez te interesó El mochileo? No Me gusta mucho Lo que transmite O sea Me encanta pasear Y conocer sitios nuevos Y además me encanta Ir andando De pelo ¿Has tenido choques Culturales con Rauder? Sí Como cuando le dije Que bocadillo Es donde se mete el guión Y allí en México Bocadillo Pues es un puto Bocadillo Era un pijo To imagine my life No dice lo mismo ¿Respeto a drogas? Sí que dice eso ¿Virías por una casa en Japón? No haría nada No haría nada malo Realmente por una casa en Japón Haré lo que hago ahora Esforzarme mucho Todavía no hay anime Más intereses No Ni en ningún lado Chicos En ocho minutos Hacemos los opening Disney Ojalá hubiera un vídeo De cómo paré un tren No hay un vídeo De cómo paré un tren Pero os lo voy a relatar De manera Visual El primero Se podría parecer A una mezcla Entre el Quijote Y Welcome to the NHK Y ya después No se parece a nada Air Gear Estéticamente Sí Yo quiero comprar Paco in the Space Ya Yo quiero hacerlo Ya De venir a Riftarias Por uña No Inventé un nuevo género ¿Qué harás Cuando la Tierra Haya muerto? Me iré a otro planeta Otaku muere Cayéndose de su patinete Pues tengo mazo de miedo De morir así ¿Cuál planeta? A otro que esté Conquistado por la humanidad Joder ¿Dónde compro Anime Mine? Abajo verás Unos links A Amazon Y si eres de un país Donde Venden en la luna De Plutón Un millón ¿Qué? Un millón de dólares Por borrar tus canales Pero puedes volver a empezar Lo acepto Tú dirás O sea YouTube Me chupa un huevo Me chupa un huevo ¿Cuándo por Sevilla? Pues a fin de Octubre Octubre, noviembre Voy a estar por allí Tengo dos eventos Al fin Por la zona de Sevilla Tíos Es la única zona de España Donde no me habían invitado Y ahora pum De golpe dos eventos Iré allí Con Anime Mine 1 Anime Mine 2 Y Anime Mine 3 Es que me gustaría cambiar Tampoco he venido a Australia No He estado tres veces en Rusia Y cero veces en Australia ¿Te lo puedes creer? Chicos Openings Openings De Disney Tío Sacufer No hagáis spoiler Coco Esperad a que yo hable Eh Iba a decirla ¿Vale? Iba a decirla No he visto esta peli Pero estuve en un evento Con el niño Que la cantaba Y hicieron al niño Tíos No sé cómo se llama El cantante De esta película Hicieron que el niño Cantara esta Cantara la de Me estoy volviendo un poquito loco Como unas 30 veces Yo al final Yo odio Esa puta canción ¿Vale? Pero me sentía mal Por el pobre niño Porque todo el mundo Anda, cántame la del loco Y él cantara esta Cantara la de Me estoy volviendo un poquito loco Como unas 30 veces Yo al final Yo odio Esa puta canción ¿Vale? Pero me sentía mal Por el pobre niño Porque todo el mundo Anda, cántame la del loco Y él cantando la del loco Y yo Hostia Pobrecito Y nos llevaron Fue en Guatemala Nos llevaron a la tele Y cantó en la tele Nos llevaron a cuatro radios Y cantó en las cuatro radios Luego cantó en el escenario Luego le pedían Que cantaran para vídeos En el backstage Y yo Por favor Dejen de hacerle cantar La del Yo sí que me estoy volviendo Un poco puto loco Y os voy a matar a todos Estos o más O sea que vamos allá Como no hay ninguna canción De Aladdín La verdad es que está eligiendo La verdad es que está eligiendo Canciones Bien raras Yo estoy de pedo ya Vamos allá Segunda parte Sonarán canciones de película Cada una durará 15 segundos En ese tiempo Debes adivinar De qué película se trata Cómo se llama la canción Y Walker ¡Wow! W-W-O-O-H ¿Qué cojones es esto tío? La tostadora valiente Coño claro Pinocho tío De madera Esto es un normal Pues espero que salga la tostadora valiente Yo soy descendiente De los del buen diente Tomás O'Malley Eh, el libro de la selva O'Malley del arraba Me gusta disfrutar Brave Mucho más Al compás feliz de la canción Y la sucia espuma del jabón Las tallas Inventas ¿Qué? No he visto esto ¿Por qué está aquí el El ¿Por qué está aquí el Doctor Sexy De anatomía de Grey? ¿Se quiere follar esta tía? Suenan pajaritos Eh ¿Suenan pajaritos? Suenan pajaritos Bambi 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 ¡Ay! 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 ¿Y ahora es Blancanieves? Eres una zorra Que suena tanto esta canción Eh, los 101 Dálmatas Tobi Tobi Tío Esta película así que molaba Tobi Tobi Forro astuto Esto creo que es Dumbo Esto es en latino Pero esta es la que salió en España Llegó primero en latino Pero cambiaron solo al cangrejo Y le pusieron andaluz No No Te hace pensar que yo No Hay algo en él Que no es igual La vida y la bestia Es demasiado adictivo Pero latino Que latino no No ves que yo no lo me la sé No tendría gracia Y la gracia La gracia es que yo tenga gracia Por favor anime Vale, vale Después de esta Hago un nuevo anime Y Evangelion Por favor que salga Pero que salgan canciones De gente mala No, no, no ¿Cómo que te vas a centrar en Pixar? Yo quiero todo No solo Pixar Tío ¿Por qué haces esas cosas? Tío Esto es el jorobado de Notre Dame Pero el sueño Ah, sí, sí Es cuando está súper triste Porque Porque la La chica le ha dejado Por alguien más guapo que él Mira cómo te mira Buzz 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 A ver ¿Quién recuerda esta canción? Tío Toy Story solo hay una canción Hay un amigo en ti Punto Puta madre Tío Pero esta canción es súper famosa Muestra su interior Campanilla y el gran rescato Rescate Toma ya Me lo sé Esto sí Esto es Pinocho ¿Vale? No lo vamos a poner tan difícil No lo vamos a poner tan difícil Porque no tengo ni puta idea De qué va a ser Es Zeus Todo es Zeus Mil openings Cinco horas de adivinar openings Su puta madre Medio Mira este va desde difícil a fácil Y esto no tengo ni zorra Esto es A ver Esto no es un Spokon Me imagino a chicas Con traje de colegial Corriendo por las calles de Japón No cabrón Katanagatari Es de tus preferidos De gracia ¿Es de eso? Es de eso ¿Argaron? ¡Gracias! 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 ¡Spice Girls! ¡Gracias! 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 ¿Qué coño es esto? ¿Estáis dementes, Parker? MM exclamación MM exclamación anime ¿Pingüinos? Tío, pero pon... Es que pon estribillos Pon estribillos Y es que aquí ni siquiera ha cantado nadie ¿Qué es esto? Bokura gaita Gossip Neiju no susume, vale Orange House Club Ah, ah, ah Esta es como muy easy, ¿verdad? Ah, no, es que esto es muy fácil, cala Que oj... Bajo Ok, poli, ya Mira que porchecito me he hecho Entras por aquí ¿Qué es esta mierda? Quítala Que portecito me he hecho, eh Ya está Perfecto Perfecto Dios, has patinado totalmente Ha sido Satania Esto era... ¿Cómo se llama el anime de Satania? Eh... Bueno, el anime ¡No, no! Los demás es que no se quede... El siguiente. Los humanos, los mazhim, los mazhim. Todos, los mazhim. ¡Testemos de la pinta, y nos vemos bien! ¡Sequica beam! ¡C-C-C-C! ¡Claro eso! El siguiente. ¡Nah, ah, ah! ¡Tienes que se quede, la pinta de la pinta! Initi al D Tu lao Ru, tío Ah, sí, sí, sí ¿Tú crees que yo me acuerdo? ¿Tú crees que yo me acuerdo de tu lao Ru? No 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 Que le jode ese Hey Kosama, que se le jode la botella Esto es Klanath Ya no puedo jugar Ya no puedo jugar a esto No ves que estoy escuchando esto y no sé qué es Ya no puedo jugar Ya no puedo jugar a esto No ves que estoy escuchando esto y no sé qué es Esto es un Spokon Esto es un Spokon, pero no sé si es Haikyuu o solo ciclistas O ves que es un Spokon ¿Pero si suena igual que Sinkeki no Kyoujin? Mira como te miran esas lolis Eso es una pista ¡Ay! ¿Qué mierda es esto, tío? No, no Que no, que no, que estoy muy cansado ¿Cómo cancelo mi suscripción regalada? ¡Qué cabrón! El buen Evangelion de las 3 de la mañana, tíos ¡Tíos! ¿Cómo nos gusta mi plan? Estáis pesados, hijo de Gonzeus, ¿eh? Corta el directo, ¿no? Ahora El buen Evangelion de las 3 de la mañana, tíos ¡Tíos! ¿Cómo nos gusta mi plan? Estáis pesados, hijo de Gonzeus, ¿eh? Corta el directo, ¿no? Ahora Has suspendido Has suspendido Eres la deshonra ¡Eh, eh, eh! Pero que toca capítulo de Antavaca ¡Eh, eh, eh! Pero que toca capítulo de Antavaca Que es el capítulo de Asuka Poneros felices Ver tu Este de drogas Sí Incómodo y entretenido A la par Menos mal que no estáis viendo esto Porque aparece Hentai Este es el mejor juego del 2019 Pruébalo ahora Se ha quitado ya ¿Qué dices? Os odio ¡Os odio! Puedo y lo haré En cinco minutos los códigos, chicos Así no vais En cinco minutos Cuento los códigos Me retiro por un momento Haz una adivina el código ¡Eh! ¡Qué bueno! Eh, una adivina el código No Pero una adivina la cara Te lo acierto Te aseguro que te adivina una cara Adivina la cara del Hentai Mira como bajan esas views Hijos de... El domingo haré directo, chicos Sí Bueno, terminemos con la jarra De parte mía y de Diego No toques la jarrita ya Pero es que si reinicio el directo La jarrita se va a ir a la puta No es mi culpa No soy yo Hasta que lo actualices No, 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 no Nos vemos en diez segundos No os vayáis Diez segundos Diez segundos en nueve Ocho Siete Seis Cinco ¡Tum! Vale Howban ya ha petado la mitad de la esta Gracias Howban Ahora os veo Que no vayáis Que no me voy Que no me voy ¡Eh! ¡La jarra sigue viva! ¡La jarra sigue viva! Se fueron 300 Siempre Siempre muere bastante gente, tío Yo creo que es gente Que está muerta Delante de la pantalla O algo así Mira, Monokuma está avisando De que empiezo ahora Buenas cara ¿Qué tal tu día? Estoy agotadísimo La jarra sigue No estás ahí Que sí que estoy ¡Eh! ¡La jarra sigue viva! ¡La jarra sigue viva! Se fueron 300 Siempre 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 muere bastante gente, tío Yo creo que es gente Que está muerta Delante de la pantalla O algo así Mira, Monokuma está avisando De que empiezo ahora Buenas cara ¿Qué tal tu día? Estoy agotadísimo La jarra sigue No estás ahí Que sí que estoy El chasquido de Cala Chicos No me gusta tener tantas visitas Así que os mataré a la mitad ¡Pum! Por las prisas no alcancé a poner el boom ¿Sí? ¿Pusiste el boom? ¿Hoban? Llegó tu boom De mil Ah, no Hiciste mil Pero no boom No sé qué es boom ¡Hoban! 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 No me gusta tener tantas visitas Chicos, no me gusta tener tantas visitas Así que os mataré a la mitad ¡Pum! Por las prisas no alcancé a poner el boom ¿Sí? ¿Pusiste el boom? ¿Hoban? Llegó tu boom De mil ¡Ah, no! Hiciste mil Pero no boom No sé qué es boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que habrá como 20 y muchos, 30 y pocos Está bien Dios, estoy medio muerto En Costa Rica no hay VIPs para hablar conmigo Para ir conmigo Yo voy a estar allí sentado y voy a estar firmando Anime Minds A toda la gente que venga Y hemos llegado también a los 1000 dólares Efectivamente ¿Qué? 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 Tío Todo suena a un huevo Pero no sé qué es lo que suena Vale, alguien se ha colgado por el respiradero ¿Es Snake? ¡Snake! ¿Qué cojones? ¿Coca-Cola con intestino grueso? Me he tomado unos intestinos ¡Pero que todavía no me he ido! ¡Dios! Vale ¡Hala! Ya está Ya está Ya está Que elige me vaya allá Me voy Vuelvo en putos 5 segundos Voy a... 5 segundos, tíos 5 putos segundos Escucha Mírame a los ojos No te muevas de ahí No te muevas de ahí ¡Suscríbete al canal!